Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Magdalena y el día de hoy vamos a decorar varios frascos de vidrio. Estos son frascos reciclados los cuales vamos a decorar, así que te invito a que te quedes y no te pierdas este video. Muy bien, vamos a decorar 5 frascos con materiales diferentes. Para la primera idea vamos a necesitar un poco de cordón y corazoncitos de foamy. El cordón lo vamos a acomodar de manera diagonal a manera que quede como un banner de corazones. En la parte de arriba en donde se supone que debe ir la tapa vamos a poner más cordón y vamos a colocar una etiqueta. Estas las puedes buscar en Pinterest y las puedes imprimir a color sin problema. Para la segunda idea vamos a utilizar pintura textil en color negro, rojo y azul y vamos a hacer un dibujo, el que sea de tu preferencia. Para esta idea sí voy a utilizar la tapa y la voy a hacer un dibujo. Voy a pintar en color rojo. Por último para tapar la marca en la tapadera voy a pegar un pequeño escudo en forma de corazón. Para la tercera idea vamos a necesitar listón grueso y únicamente lo voy a acomodar alrededor del frasco. Para decorar voy a colocar un escudo en el centro. Y en la parte de arriba en donde se enrosca la tapadera voy a colocar un poquito de cordón. Para la tercera idea podemos utilizar pedacitos de foamy y voy a colocar esta frase tan popular en San Valentín. Únicamente lo puedes recortar y pegar. En la parte de arriba voy a colocar un pedacito de cuerda y también una etiqueta. Una vez teniendo todos nuestros frascos listos vamos a rellenarlos con dulces, bombones o lo que sea de tu preferencia. Y para decorar un poquito más la parte de arriba yo utilicé palitos y pegué algunos dibujos, stickers y de esta manera creo que les va a dar un poquito de vista. Y bueno pues ya tenemos listos nuestros frasquitos para regalar. Espero les haya gustado bastante esta idea. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios, puntuar y nos vemos en el siguiente video. Bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!